Patrones que te ayudarán a conseguir el cuello de tortuga mucho más fácil y mucho más rápido y obviamente con muy pocos diamantes Esto es lo que les voy a estar especificando en el video del día de hoy Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy Veremos con un video bastante bueno y lleno de mucha información ya que les voy a estar dando algunos consejos o trucos Para que ustedes tomen en cuenta, obviamente a la hora de estar consiguiendo el cuello de tortuga Que de hecho va a estar llegando en una ruleta mágica hoy en la noche para nuestro servidor También les voy a estar especificando más o menos como va a estar funcionando el evento Primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartir este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Hola chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad Van a estar viendo ustedes por ahí lo que sería el banner oficial de este evento Donde nos especifican ruleta mágica, cuello de tortuga esencial Esta ruleta mágica la vamos a tener disponible del 3 al 12 de marzo chicos Vamos a tener aproximadamente creo que unos 9 días esta ruleta Si de pronto no me estoy equivocando Obviamente para nosotros tener la posibilidad de estar obteniendo tanto lo que sería el cuello de tortuga esencial Que sería obviamente con la marca Monsonoraki Al igual de esto vamos a estar obteniendo lo que sería este mote Nos especifican Hiraya De pronto para las personas que no conozcan la temática Aunque lo dudo mucho porque yo sé que ya muchos deben de conocer la temática de ruleta mágicas Pero igualmente se los paso a especificar por acá rápidamente Obviamente de pronto para las personas que no la conozcan Ese sería más o menos un ejemplo chicos Tenemos disponible lo que sería pues algunas recompensas más Creo que en esta parte de acá vamos a tener disponible lo que sería el cuello de tortuga Junto con esto en esta parte de acá vamos a tener disponible lo que sería el emote Y ya el resto de las recompensas Y sería obviamente rellenito Yo les voy a estar dando algunos consejitos a ustedes chicos Para que lo tomen en cuenta a la hora de estarle girando a este evento Les voy a estar dando como unos tipos de patrones Que obviamente a varias personas O también a mí cuando he grabado algunos videitos Me han funcionado muchísimo con anteriores eventos Que de hecho ustedes por ahí los van a estar viendo chicos Esos serían como algunos patrones Con la posibilidad de conseguirlos con 9 diamantes Obviamente chicos no es la temática del cuello de tortuga Pero se los paso a especificar como algunos ejemplos Que ustedes pueden estar tomando a la hora de que llegue este evento Igualmente cuando el evento esté llegando Yo se los voy a estar subiendo a ustedes Para que tomen en consideración lo que serían los patrones correctos Nuevamente se los repito chicos Algunos les puede estar saliendo con 9 diamantes Algunos otros patrones les puede estar costando un poquito más Pero tomen en cuenta eso chicos Ya que a muchas personas Igualmente a mí y a ustedes También puede que en anteriores ruletas mágicas Les hayan funcionado lo que serían estos patrones Este otro patrón que ustedes van a estar viendo por ahí chicos También es muy efectivo Y se los recomiendo muchísimo Obviamente chicos yo siempre que hago este patrón De por si me sale al primero o al segundo giro Entonces 100% recomendado Junto con esto este otro patrón chicos Muy importante con este Que este también me ha funcionado muchísimo Y también para estar obteniendo lo que serían las dos recompensas principales Creo que está bastante bueno Este otro ya ustedes lo han acostumbrado a hacer Porque muchas personas lo han hecho Y siempre pues ponen eso Pero de por si esos patrones ya están como muy quemaditos Pero igualmente ustedes por ahí lo pueden estar viendo chicos Este otro patrón no lo he probado Pero también a varias personas le ha funcionado También para que ustedes lo tomen en cuenta Igualmente creo que hoy en la noche Posiblemente les esté sacando algún videito Para que ustedes tengan la posibilidad de conseguir este cuello de tortuga Con nueve diamantes De momento como se los acabo de decir Estos solamente son como algunos truquitos O algunas opciones para que ustedes tomen en cuenta A la hora de estar saliendo lo que sería este cuello de tortuga De toda manera chicos ahí está Vieron algunos de estos patrones Que ustedes pueden estar tomando en consideración A la hora de estar consiguiendo este cuello de tortuga Que va a estar llegando a esta misma temática Que tenemos actualmente por acá Junto con esto chicos También pasarles a mostrar rápidamente Vamos a irnos a lo que sería este otro servidor Que actualmente en este servidor Ya tenemos disponible lo que sería este cuello de tortuga Lastimosamente chicos No está llegando con la misma temática Que va a llegar para nuestro servidor Pero me llama mucho la atención Lo que sería el evento Ya que nos especifican los tres cuellos de tortuga Tenemos tanto lo que sería este cuello de tortuga negro Tenemos el cuello de tortuga esencial Al igual de esto tenemos lo que sería el cuello de tortuga blanco Los tres cuellos de tortuga Los podríamos estar consiguiendo Entonces vamos a gastar algunos diamanticos Obviamente en lo que sería este evento A ver si de pronto podemos conseguir este Porque veo que tiene un precio de token bastante favorable A consideración de otros eventos Vamos a intentar conseguirlo acá rápidamente Vamos a empezar con giros de 5 Vamos a darle por acá rápidamente A ver si de pronto nos sacamos eso A ver Uy nos sacamos uno de 10 Ojito Vamos a ver Esperemos si nos lo saquemos Obviamente de semen mucha suerte Creo que la voy a necesitar Tenemos 11 tokens Bueno ya vamos Algo es algo Vamos a darle otro de 1 A ver que pasa A ver si de pronto funciona el truquito de la torre de tokens A ver Vamos Uy no te lo creo No te lo puedo creer Que me salió con pocos diamantes What the fuck Solo me gasté aproximadamente Creo que fueron como 90 diamantes Porque el primer giro fueron 79 Y después uno de 19 Fueron como aproximadamente entre 90 diamantes A 100 diamantes Y la pude conseguir What the fuck chicos No me creo esto Es en serio que Garena me dio el cuello de tortuga esencial Con tan pocos diamantes No es una ganga Que ustedes pueden estar viendo por ahí chicos Obviamente esperemos que así También lo podamos conseguir Para nuestro servidor Pero de por si ustedes ya saben chicos Que en esta ruleta mágica Vamos a tener que estar gastando Muy buenos diamanticos Para conseguir lo que sería Esta recompensa De hecho vamos a equipárnoslo por acá Todavía no me lo creo Que con tan pocos diamantes Me haya conseguido Lo que sería ese cuello de tortuga Literalmente chicos Es el cuello de tortuga normal Solo que le pusieron una marca por acá Y ya está Ahí está más o menos Para que ustedes vean A ver que por acá nos ganamos Nos ganamos unos zapáticos Bueno están algo facheritos Entonces ahí está más o menos Para que ustedes vean Conseguimos el cuello de tortuga Junto con esto Nos devolvemos por acá Lo que sería nuestro servidor Y les paso a especificar El resto de las recompensas Que de hecho nos especifican Este mote que se llama Mírame Que nos dice Lleva los 24-7 Es la tendencia Ojito a ver Llevarlos Dice Llevarlos 24-7 Es la tendencia El mote está bastante bueno Tiene como las gafitas Troll Ahí está más o menos Para que ustedes vean Ojito Bueno me gusta Me gusta lo que sería esto ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre el cuello de tortuga Chicos? Obviamente lo pueden estar equipando En ambos géneros Por acá lo podemos estar viendo En el género femenino Yo voy a serles sincero Obviamente chicos Este es el mismo cuello De tortuga negro Solo le cambiaron el diseño A esto acá Y ya nos lo están vendiendo A nosotros Para que gastemos buenos diamáticos Pero bueno Por ahí se los paso a notificar Esperemos si ustedes Tengan buena suerte Como lo tuvo yo en ese servidor Y lo conseguí Con muy pocos diamantes De todas maneras Coméntenmelo ustedes Acá ¿Qué opinan Referentes sobre esto? Junto con esto chicos También pasarles a especificar Lo que sería otro evento Que de hecho También nos especifican En la agenda semanal Que lo vamos a tener Disponible para el día de mañana Que más o menos ustedes Por ahí van a estar viendo Lo que sería el banner oficial Del evento Nos especifican Recarga glue Va a estar disponible Del 3 al 5 de marzo chicos Con la posibilidad De nosotros De estar recargando 500 diamantes en total Para estar obteniendo Lo que sería la pared glue Obviamente con la temática Esta también de monso noraki Que de hecho También se las paso A especificar directamente Desde el juego Esta sería más o menos La temática de la pared glue Nos especifican Pared glue monso noraki Pues obviamente Pertenece a esta misma marca Todos estos ítems Son como Muy parecidos Por acá la tenemos Disponible el diseño En el personaje Que si se estaría viendo Completa Me gustan los diseños Chicos Quiero decírselos Obviamente Si tiene unos buenos Diseñitos por acá Y creo que se ve Algo facherita Que opinan ustedes Referentes sobre esto Chicos Van a estar obteniendo Lo que sería Este evento de recarga O lo van a estar Dejando pasar Y al igual de eso Si le van a estar girando El evento Para conseguir el cuello De tortuga Y junto con esto Lo que sería el emote Que pues A simple vista Creo que vale un poquito Lo que sería la pena Igualmente Dejen sus opiniones Acá abajo en los comentarios De todas maneras chicos Esa sería más o menos La información del video Creo que un video Algo bueno para ustedes Porque voy a estar Tomando a consideración Lo que serían Los truquitos Para conseguir el cuello De tortuga Y entre otras recompensas De todas maneras chicos Ya está nuevamente Si el video se les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse en este canal chicos Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Atrayendo próximamente Free Fire De todas las novedades Que yo les voy a estar De todas las novedades